Hola, soy Carlos Lázaro de Bonsai Colmenar, hoy vamos a trabajar este acer, es un acer palmatum y el objetivo es podar, podar para ir controlando y mejorando la silueta del árbol, es un árbol muy hecho, tiende a alargar mucho las ramas y más siendo un arce, entonces tenemos que ir controlando la distancia de las ramas, con ello lo que intentaremos será mantener y mejorar la silueta, primero de cada una de las ramas, pero luego del total del árbol. Vamos a empezar la poda, el orden es fundamental, podamos siempre de abajo arriba y como tiene tantísimas ramas es muy fácil irte de un lado para otro, entonces lo mejor es organizarte y decir, venga, pues trabajo esta rama, veo primero toda esta rama y luego paso a la siguiente, como estés aquí y de repente te pases a la otra, luego te molesta lo de arriba, te vas arriba, también luego te vas para abajo, al final no sabes ni por donde vas, entonces aquí un poquito de orden y de disciplina para poder ir llevando el trabajo de la mejor manera posible. Al mismo tiempo que vamos a podar, pues vamos a buscar cosas concretas, primero que la rama quede bien equilibrada con respecto a todas las demás del árbol y luego, muy importante, la aconicidad. Con el paso de los años, las ramas van engordando y a veces se va perdiendo ese adelgazamiento tan bonito, tan elegante que pueden tener estos arces. Entonces, hay momentos, árboles ya muy formados como es en este caso, que hay que hacer podas buscando un poco esa aconicidad. Por ejemplo, esta rama que tenemos aquí, pues aparte de que ha subido mucho, ya está bastante más gruesa, entonces ahora es buen momento, es momento de parón vegetativo, entonces ahora es un buen momento para hacer este tipo de podas, porque en definitiva en este árbol tampoco se va a hacer mucha poda, es simplemente una poda fina, es una poda de mantenimiento, básicamente. Pero es verdad que puede surgir que alguna rama, si sea conveniente cortar, como pueda ser esta de aquí. Entonces, esta si la cortamos para buscar un poco de conicidad. Al mismo tiempo, vamos buscando la silueta de la rama. Pensemos que con lo vigoroso que son estos árboles, en cuanto broten, muchas veces ver los pisos es muy difícil, salvo que los espacios vacíos sean muy grandes, prácticamente esto se convierte en una bola de hojas, con lo cual ahora es momento de estudiar todo, pero también teniendo en cuenta eso, que luego saldrán las hojas. Entonces, a partir de aquí, pues ya vamos viendo de rama en rama, por donde podemos ir cortando. Y ahí, pues direcciones, sustituciones, cruces, serán algunos de los elementos a tener en cuenta. A veces restos de podas anteriores también, y bueno, pues vamos viendo un poco de rama en rama. ¿Eso qué quiere decir? Pues por supuesto que es un trabajo lento, es un trabajo minucioso, es un trabajo que hay que ir haciendo muy concentrados en lo que se está haciendo. Importante, pues buscar la salida a la rama para que no tenga una mala figura o falta de conicidad, bueno, pues parece que no, pero haces cuatro cortes y enseguida cambia toda la rama. Esta rama que sale muy para abajo, pues vamos a hacer una sustitución y como tengo un brote que sale más horizontal, voy a aprovechar ese brote. Lo mismo que pasa con este de aquí. En este caso, este brazo le voy a quitar entero y así vamos buscando esa sustitución y vamos buscando que la rama vaya cogiendo. A veces no tenemos la rama adecuada y eso implica que hay que esperar a lo mejor al año siguiente a tener la rama como queremos. Bueno, pues en este caso aquí tenemos la formación. Básicamente la forma es un poco de abanico, ¿no? Buscando cada rama su sitio, no montarse, no cruzarse, bueno, pues sería un poco la idea. A eso, pues le añadimos también que vaya cogiendo la longitud adecuada cada una de ellas. Ya digo que a veces no tienes la sustitución ideal, bueno, pues esperamos un poquito y vemos cómo conseguimos la brotación. Porque además la idea sería combatir un poco la tendencia apical, de tal manera que no nos brote solo por el extremo de las ramas, sino también por el interior, para hacer una masa bonita, que la rama quede muy, muy equilibrada. Y sobre todo, cuando tira las hojas, que es cuando un poco, como se suele decir, se ven las costuras. Es decir, si está mal podado, cuando se va a ver es cuando no tiene hojas. La hoja te va tapando, te va disimulando todo y es lo que tiene. Bueno, a veces a mí me sirve ir poniendo la mano debajo porque así veo mejor los nacimientos de las ramas. Hay tantísimas que es complicado y a veces colocas la rama con el dedo y con eso puedes ir viendo si va a su sitio o no va a su sitio. Aquí podríamos hablar también de otro aspecto que es el tema del alambrado. Cuando un árbol está tan hecho, pues verdaderamente el alambre se pone de manera muy ajustada, muy en aquellos momentos o en aquellos sitios que verdaderamente es necesario. Si no, esto con tijeras se debiera de poder llevar sin mucho problema. Bueno, esta rama, por ejemplo, pues estaría allá. Y es verdad que una vez que la has podado, dices, uy, pues no ha cambiado mucho. Sin embargo, si eres consciente de cómo estaba antes, dices, pues sí, pues sí que ha cambiado. Mira, aquí estoy viendo un brote que también me parece interesante quitar. Vale. Entonces, al final, es importante que las yemas vayan teniendo su sitio. ¿Por qué? Pues porque, aparte de que pueda ser bonito, es también importante que reciban la luz necesaria. Si ya se tapan entre sí, pues a lo mejor no brotan como deberán de brotar. Entonces, podemos girar un poquito el árbol y podemos seguir con esta rama un poquito más. Aquí, por ejemplo, tenemos unas ramas que, voy a girarlo un poco más, tenemos unas ramas que bajan muy para abajo y están tocando ya las ramas de la rama inferior. Entonces, esto pues habrá que quitarlo todo y, además, eso me va a permitir mejor ver la rama de abajo. Porque ahora mismo, con esto que cuelga, casi no veo ni la rama de abajo. Entonces, voy a proceder, lo primero, a quitar estas ramas para poder ver bien lo de abajo. Sustituimos ápices, vamos viendo un poco cuáles son las mejores soluciones. Bueno, con esto, fíjate ya, simplemente con esto ya hemos mejorado. Esta que cuelga por aquí también. Los efectos colgones no suelen ser muy atractivos. Entonces, es preferible un movimiento un poco de abajo arriba. Nace, cae un poquito y sube para arriba. Suele ser movimientos muy bonitos y, además, muy propios de la especie. Bueno, pues ahora ya sí puedo trabajar en esta rama con más criterio. Porque es que antes no podía ni verse. Entonces, no voy a terminar esto para respetar el orden. Voy a volver a la rama que, en principio, es la que tenía que podar. Y con eso, pues, luego ya cuando siga subiendo, podemos trabajar la de arriba. A veces puede ser interesante hacer una poda un poco en espiral. Tú vas cogiendo rama, rama, rama y esa espiral es la que te permite llevar mejor ese orden. Pero, además, también vas viendo qué ramas son las que pueden ser podadas y cuáles no. En estos finales, normalmente, dejamos solo un nudo. No dejamos más. Y, sobre todo, si tenemos posibilidad de ver nudos fuertes, nudos vigorosos, con eso estaría bien. Tampoco, en estos árboles ya tan formados, tampoco es cuestión de volverse loco con podas excesivas. Que, a lo mejor, nos llevan a cierto desequilibrio en el árbol. Hombre, habrá que podar lo que haya que podar. Pero esto es complicado, a veces. Es verdad que, andando los años, se podría dar el que necesites una pequeña remodelación o ajuste del árbol. Bueno, pues si ese es el caso, pues nada, se acomete y sin problemas. Porque lo bueno que tienen estos árboles es que tienen muchísimo vigor, tienen muchísima fuerza. Y, a poco que hagamos las cosas bien, nos van a aguantar cualquier poda que le demos, prácticamente. Esta rama también cuelga mucho de aquí, entonces, también voy a subirla. Bueno, así, la idea es un poco que no tengan muchas ramas colgantes, ni tampoco muy hacia al revés. Es decir, siempre tenemos una preferencia por las horizontales sobre las verticales. Ya digo que este es un trabajo lento, hay que hacerlo lento, y si se puede, disfrutarlo. Porque, la verdad, que trabajar un árbol así es un gustazo. Bueno, me imagino la silueta de la rama, y con eso pues voy dando la poda. A veces se puede recolocar una rama con la mano, o si hay algún toconcillo seco de podas anteriores, pues también se quita. Y así, pues vamos siguiendo. Seguimos podando, en este caso la rama que teníamos enfrente, y seguimos con la poda con los mismos criterios. Es un árbol que tiene un nevari espectacular, un nevari de 40 centímetros, de medida máxima, y hace el palmatún llamado momilli. Seguimos cortando algunos terminales para ir reduciendo los entrenudos, sobre todo, en este árbol que son de 75 centímetros de alto, por 85 centímetros de ancho. Seguimos cortando, y vamos controlando un poquito, para seguir la distancia. Bueno, es un nevari espectacular el que tiene, producto de años y años de formación. Bueno, pues en este caso, esta rama estaría ya más podada. Vamos a quitar este de aquí. Vale. Pues esta rama estaría ya terminada. Seguiríamos con la de arriba. Y seguiremos toda la rama. Seguimos podando con los mismos criterios, como he dicho antes, para ir controlando las distancias, y buscar también esa conicidad, también importante. El bonsai es una cuestión de paciencia, de tiempo, de ir marcando los trabajos según el ritmo que te va marcando el árbol, con sus crecimientos, con sus vigores. Y nosotros no nos queda otra que ir amoldándonos a esos ritmos. En el caso de los arces, en concreto, es más difícil marcar bien los espacios vacíos cuando luego está la hoja, porque la hoja ocupa muchísimo espacio. Entonces, o dejas más separación entre ramas, o a veces se van perdiendo los espacios vacíos. Es verdad que, con el paso de los años, normalmente puedes ir ajustando mejor los espacios vacíos, y entonces ya sí se pueden ver. Aunque, como es lógico, también esto está ligado al estilo que demos al bonsai. Al final no es lo mismo un inclinado que un moyogi, etcétera. La suerte que tenemos es que este es un árbol fuerte, es un árbol vigoroso, y nos permite trabajar bien. Árboles que sean más delicados, con menos brotaciones, etcétera, pues siempre nos hace ir con otro ritmo de trabajo. Ritmo de trabajo en todos los sentidos, podas, pinzados, incluso, ¿por qué no?, hasta trasplantes. El árbol también luego va decidiendo qué ramas son las que quiere y cuáles son las que no necesita. Nosotros tenemos que intentar echarle una mano ahí. Vamos viendo y vamos colocando. Esto también es seguro que los que ya lleváis más tiempo trabajando bonsais, lo habréis visto y os habréis percatado de ello, y es como no todos los años los árboles responden de la misma manera. No sabes por qué, de repente un año se da fenomenal, los árboles van muy bien y otros años, sin embargo, pues van o más lentos o van diferentes. Estos son cosas que se van aprendiendo con el cultivo de los árboles. Nuestra obligación es cultivar lo mejor posible para que el árbol esté sano y vigoroso todo el tiempo. Intento ir viendo los pisos para ver que queden los espacios bien y no haya ramas que se metan unos dentro de otros. Intentar mantener la estructura de las ramas incluso en algunas cositas que puedan estar secas. Es normal también que a veces no llegue suficiente luz o no llegue suficiente agua y alguna rama puede secarse, alguna de las más finitas, sobre todo las que están más tapadas en la parte del interior. Bueno, aquí queda mucho todavía por hacer y seguiremos paso a paso. Seguimos podando y estos árboles pues hay que ir poco a poco. No hay que excederse en podas muy fuertes que nos lleven a ciertos desequilibrios en el árbol, sino ir vigilando que cada rama se vaya haciendo poco a poco con buena ramificación, con buena conicidad, muy importante para que la rama quede elegante y por tanto es poco a poco, despacito, paso a paso, disfrutando del árbol para que pueda seguir con la misma salud, con el mismo vigor. Al final es el secreto de estos árboles ya tan hechos, tan formados. Voy a terminar de podar, así que me voy a despedir de vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado el vídeo y, como siempre, os esperamos en Mosaic Colmenar. Gracias por ver el vídeo.